Hoy, 8 de noviembre, recordamos el nacimiento y la vida de Terence Ivar Grant Morgan, más conocido como Terence Morgan. Nació el 8 de diciembre de 1921. Falleció el 25 de agosto del año 2005. Terence Morgan fue un actor inglés de teatro, cine y televisión. Nacido en Londres, hijo único de los padres Frederick Roland Morgan, un cirujano y model en Grant. Morgan comenzó como actor de teatro de repertorio. Su carrera fue interrumpida por dos años en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, antes de ser invalidado. En el año de 1948 se incorporó a la Old Beat Company junto a Lawrence Oliver e interpretó el papel de la Aertes en la película de 1948 de Haglitt. Fue el primer actor en tal papel en recibir correo de fans de adolescentes. El mayor éxito de Morgan en la pantalla se produjo cuando consiguió el papel principal en la serie de televisión Sir Francis Drake, pero las partes se secaron después de eso, ya que no era visto como el chico malo. Apareció en 30 películas. Otros papeles notables incluyen el hermano villano, en La maldición de la tumba de la momia de 1964 y la sorpresa de 1967 de Penthouse, donde es un agente inmobiliario que se ve obligado a ver cómo su novia es abusada por matones. Falleció el 25 de agosto del año 2005. Esto fue Parte de la Vida y la Historia del actor inglés de teatro, cine y televisión Terence Evercrank Morgan, más conocido como Terence Morgan, recordando este día 8 de diciembre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!